Ahora el saludo de los protagonistas y vamos a repasar las alineaciones titulares Portugal con Rui Patricio en la portería Cédric Suárez por derecha, los dos centrales José Fonte y Luis Neto Por izquierda estará Eliseu, Bernardo Y repasamos el equipo dirigido por el señor Cristáquez Cristóforo La selección de Chipre que estará con Giorgia Lídez en el arco Alexandru, Demetriu, Laifidis y Cato Y ya rodó la pelota en el Antonio Coimbra, da moto Y tu corazón comienza a latir, puro fútbol en este amizoso Inter Se prepara el jugador del Mónaco, se va a venir el remate, le pegó Moutinho ¡Adentro! ¡Gol! 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 De Portugal, que golazo impresionante João Moutinho, un especialista en pelota quieta El arquero Giorgia Lídez la vio pasar Una pelota que pega en el palo, arriba de Peca Barra y entra Y nos dicen apenas dos minutos de juego Que Portugal ya gana 1 a 0 Cuando eres un especialista Varia jugada ya donde Los jugadores de Chipre pierden la pelota solos Se les va larga, se les escapa, la quieren pisar No pueden Aquí fue Fonte el que la tocó No tenía intención de remate, por eso no salió tan potente Silva de nuevo para Cedric Con la gambietta mostrando la pelota Saca el centro para Nani Por encima Nani lo tuvo de cabeza Se lo puso como con la mano Cedric Que ni siquiera tuvo que saltar Nani Y vuelve Portugal a desperdiciar el segundo Qué buen lateral es Cedric Un poco más atrás de lo que fue el gol al minuto 3 Pero siempre peligroso yo a Mautiño Se puede venir el segundo, le pegó Mautiño ¡Gol! 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 De Portugal de nuevo repite dosis Yomautiño Parece calcado el gol ¡Qué pedazo de tiro libre! ¡Gol! Como le pega el portugués Y nos dice que Portugal ya gana 2 a 0 ¡Portugués! 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 que desde que ingresó le puso más picante el ataque de Portugal se va a venir el centro y el segundo adentro el tercero de Pizzi gol gol de Portugal no le había tocado Pizzi apenas ingresó buena jugada de Martins por banda lo decíamos, le ha metido picante Pizzi solo la tuvo que soplar para decirnos que Portugal ya golea 3 a 0 que buena pelota si no llegaba Pizzi llegaba con seguridad André Gómez el pase de André Silva luego de que la jugada la iniciara Jelson Martins 3 por 0 y caminando se puede decir Portugal sobre el equipo B de Chipre ahora lo que no entiende uno es por qué no salió con su equipo titular atención en esta para Portugal gol en centro André Silva dentro gol gol de Portugal gran cabezazo de André Silva tras un centro impresionante de André Gómez para decirnos que Portugal gana 4 a 0 impecable el centro de André Gómez poca presión por las bandas de Chipre solo tuvo que estirar el cuello André Silva para el 4 por 0 4 por 0 que seguramente serán más desde el inicio lo habíamos hablado tras el gol de Joao Moutinho esto pinta para una goleada bueno no estamos descubriendo el agua tibia tampoco Portugal infinitamente Adrián Silva ha habilitado parto André Silva se viene el quinto en centro lo tiene André Gómez no se decidió si de cabeza o de zurda terminó estirando la pierna no alcanzó a conectar bien y es saque de arco a primera vista parecía fuera de lugar de André Silva gracias